Muy generosa, diputada Rojas, muchas gracias por la presentación, muchas gracias diputado Robledo por darme la palabra y muchas gracias diputado Mier por haberme invitado a esta que los mexicanos consideramos la casa del pueblo y qué bueno que en esos términos podemos venir aquí ciudadanos a expresar nuestros puntos de vista. Hemos escuchado las reflexiones importantes, introductorias de la diputada Rojas, del diputado Robledo, del diputado Mier, del diputado Sandoval y del diputado Puente y esto nos da el marco de lo que espera la comunidad de esta primera reunión o primer conversatorio sobre la integración de la Corte. Ciertamente el tema de la integración de la Corte es crucial y coincido, ayer mismo lo dije en un congreso, en el congreso, en el décimo congreso de derecho constitucional que se está llevando a cabo en Cuernavaca, que en un sistema constitucional y en una democracia no hay nada que no se toque. Justamente esa es la característica de un sistema democrático abierto. Ahora bien, quiero plantar ante ustedes, de acuerdo con la invitación que reitero mi agradecimiento al diputado Mier, lo siguiente. Primero, la posibilidad de convocar una consulta popular. Segundo, la elección de los ministros. Tercero, la reforma de la justicia, que fue justamente el tema al que de manera enfática hizo referencia el diputado Robledo. Primer tema, convocatoria. Aquí tenemos el artículo 35 constitucional, que de manera expresa dispone que no se puede someter a consulta la restricción de los derechos fundamentales ni de sus garantías. En el orden estricto, desde mi punto de vista, lo esencial en cuanto a las garantías, que son las formas de cumplimiento o los instrumentos de los que disponemos los justiciables para hacer valer nuestros derechos, exigen que quienes van a intervenir como garantes de nuestros derechos estén caracterizados por su independencia, su autonomía, su imparcialidad y, por supuesto, su competencia profesional. La consulta puede afectar, desde mi punto de vista, o puede considerarse que afecta las garantías en cuanto a que la elección de una persona y no su selección, da lugar a diferentes criterios en cuanto a la forma, repito, de elegir. ¿Cómo podemos los electores tener la seguridad de que a quien elegimos reúne las características de imparcialidad, de independencia, de autonomía y de competencia profesional? Si la elección fuera garantía de esos elementos, señoras diputadas, señores diputados, no habría discusión entre ustedes con sus otros colegas de otras formaciones políticas, porque todos serían perfectos. Si la sola elección es una garantía de perfección, entonces esta Cámara y la otra tendrían que funcionar por unanimidad. Y esto no es así. Pero, segundo, y esta es mi preocupación fundamental, el propio artículo 35 asigna a la Suprema Corte de Justicia la calificación de la constitucionalidad de la convocatoria. Esto es, la propia Corte tendría que estar convencida de que la elección de sus integrantes es la mejor forma de garantizar o de confirmar las garantías para los derechos fundamentales. Y, señoras diputadas, señores diputados, en este momento ya no doy mi opinión, sino doy sólo una presunción. ¿Qué pasaría si la Corte dice esto no encaja en el artículo 35 y después de un proceso de que haya llevado a equis tiempo y al declarar la Corte inconstitucional la convocatoria, esta no se lleva a cabo? Bueno, creo que se produciría un desencuentro crítico entre un órgano del poder, que es el Congreso, y otro órgano del poder, que es la Corte, y yo no le vería sinceramente ventajas. Por tanto, simplemente planteo a ustedes mis opiniones y mis dudas con relación a la convocatoria. Dicho esto, paso al siguiente tema. ¿La designación de los ministros que tenemos hoy es la mejor? Yo creo que no. Yo creo que ya hemos experimentado diferentes formas como las que el propio diputado Mier mencionaba en su alocución, y creo que todavía no hemos encontrado la mejor, y sí creo en la participación, pero creo que las formas de participación nos las ilustran otros experimentos y otras experiencias constitucionales externas a la nuestra. En muchos sistemas, para la integración de las candidaturas de quienes deben formar o van a formar parte de la Corte, se consulta al foro, esto es a los litigantes, se consulta a la academia, se consulta a la propia legislatura, perdón, judicatura, y se consulta a las organizaciones sociales, y si se quisiera consultar, se podría también hacer una consulta a la población. Danos nombres de personas que puedan ser consideradas. Esto es, yo no estoy en contra de los procedimientos de consulta, soy, como ustedes, un demócrata, que quizá tengo otros ángulos de ver la democracia, pero eso es lo que nutre el pluralismo que caracteriza, entre otras cosas, a esta Cámara. De manera que, si se quiere hacer consultas, está abierta la consulta, pero justamente lo que el sistema mexicano, por 200 años que va a cumplir el año próximo, ha negado, es la consulta a los justiciables. Los justiciables queremos decir quienes queremos que nos enjuicien, sí, y también los profesionales tienen que dar su opinión, etcétera. No repetiré lo que ya dije. Sí hay que revisar el procedimiento de elección o de selección de los ministros de la Corte, como hay que revisar el procedimiento de designación del presidente de la Corte, que es altamente divisivo, y aprovecho para decir, la construcción de la Corte obedece al modelo de presidencialismo hegemónico que caracteriza a nuestro país. Yo he sido muy crítico y quiero subrayarlo con relación a los presidentes, no a la actual, a la actual y a los anteriores, no como personas, sino porque no soy un presidencialista. Y creo que el sistema presidencial también se llevó a la Suprema Corte de Justicia, como acaba de ser señalado por el doctor García Réper. ¿Cómo es posible que se haya puesto al mismo presidente en la Corte y al mismo presidente en el Consejo de la Judicatura? Quiero decir que esto no estaba en el proyecto original elaborado por el doctor Héctor Fix, Zamudio y algunas otras personas que lo acompañamos, entre ellos Amador Rodríguez Lozano. Bien, este esquema presidencialista ya tiene que dar lugar a otro modelo. El presidente de la Corte o la presidenta de la Corte no es más que una moderadora de debates y debe ser sustituida cada año por el orden que se asigne, por antigüedad, por alfabeto, por el criterio que se quiera, para que no haya hegemonías de poder dentro de los órganos de justicia. Eso creo que hay que hacerlo. Tercer punto en estos seis minutos. Sí hay que reformar la justicia, como lo dijo el diputado Robledo hace unos minutos con mucha claridad. Y creo, señoras diputadas, señores diputados, que considerar que el problema de justicia se resuelve eligiendo popularmente a los ministros es una reducción de la magnitud del problema. Más aún, con ese mecanismo o con cualquier otro, para la designación, selección o elección de los ministros, no se resuelve el problema de justicia del país. El problema de justicia del país es mucho más profundo. El diputado Mier hizo referencia a lo que estableció la Constitución de 17 por lo que respecta a la elección de ministros. Pero, señor diputado, señores diputados, señoras diputadas, en 1917, a unas horas de que concluyera el Congreso, el 31 de enero, se tomó la decisión de cancelar la Secretaría de Instrucción Pública y la de Justicia. Unos años después, en 21, la primera reforma constitucional que se introdujo fue justamente al décimo cuarto transitorio que había suprimido la Secretaría de Instrucción Pública y se restableció la Secretaría de Educación Pública, promovida por Vasconcelos. Pero nadie se ha vuelto a pensar, desde 1917 a la fecha, en que no tenemos Secretaría de Justicia. Y los diputados en el 17 no dieron ninguna razón y lo votaron de manera expeditiva a unas horas del cierre del Congreso, sin decirnos por qué, y lo dimos por bueno. ¿Qué quiere decir en el orden constitucional? Que entendemos que lo que no está reservado para la federación se encuentra facultado para los estados. Aquí tenemos a un secretario de Justicia que lo fue en Chiapas, que es Amador Rodríguez Lozano, porque justamente el sistema constitucional permite que lo que no ocurre en la federación está reservado a los estados. ¿Y cuántos estados tienen Secretaría de Justicia? Pues la primera fue la que estableció en Chiapas, Rodríguez Lozano, ahora hay en el Estado de México y, bueno, habrá otro… Bueno, pero no la tiene la federación. ¿Y saben qué está pasando? Que el Estado mexicano es el único de la OCDE que no tiene secretario de Justicia, esto es un gobierno que desde 1917 hasta 2023 carece de política de justicia. Es dentro de los 193 países que integran las Naciones Unidas, uno de los 20 que no tiene Secretaría de Justicia, los otros 170 así lo tienen. Pero sumados todos los que no tienen Secretaría o Ministerio de Justicia en cuanto a población, la suma de todos esos pequeños países no da la suma de la totalidad de la población mexicana. Y como consecuencia, México tiene en este momento cinco jueces por cada 100 mil habitantes. Colombia tiene 10, Perú y Paraguay tienen 11, España tiene 21, Costa Rica tiene 25, Alemania tiene 26, nosotros cinco. Y queremos que tengamos los mexicanos justicia pronta y expedita. ¿Depende esto de la Corte? No, señoras diputadas, no, señores diputados, depende de que no hemos abordado el problema de justicia y hay que tomarle la palabra al diputado Robledo. Yo me sumo a ese proceso y todos, estoy seguro, los que aquí estamos lo haremos con gusto. No tenemos, por tanto, que darle muchas vueltas al problema de justicia. Nuestros rezagos son muchísimos, solo mencioné algunos. Tenemos que hacerle juicio al amparo, porque también lo que estamos viendo son excesos, señores. Señoras diputadas, señores diputados, que no corresponden al, son imputables a los ministros. Es un sistema que se construyó en 1841, el del amparo, para contrarrestar la dictadura de Antonio López de Santa Ana. Y desde entonces tomamos el sistema de amparo en México como una forma de defendernos ante la arbitrariedad del poder político. Hoy vivimos en una democracia. No tenemos por qué seguir construyendo al amparo y considerándolo como la forma de defendernos ante el poder político. Para eso está también el Congreso, que no existía en el siglo XIX y que casi no existió en el siglo XX, hasta que se hizo plural. Bueno, señoras diputadas, señores diputados, México es de los muy pocos lugares del mundo en donde es posible impugnar la constitucionalidad de un impuesto. Y es uno de los muy pocos países del mundo donde el amparo administrativo permite paralizar la acción del gobierno en detrimento de los gobernados. Esto que se dice de que se está paralizando, teniendo la acción del gobierno y se utiliza inclusive una expresión inglesa, lawfare, pues sí, existe, pero no depende de los ministros. No depende de la voluntad de los integrantes del Poder Judicial. Depende, repito, de que no le hemos hecho juicio al amparo. El amparo administrativo es un anacronismo que tiene que ser revisado. El amparo fiscal es otro anacronismo que tiene que ser revisado. Para eso necesitamos una Secretaría de Justicia o si no se quiere reformar la Constitución, una Comisión Nacional de Justicia. Que vea estos problemas, que aporte lineamientos de política de justicia para el país y que nos permita encontrar una solución general a este problema. Perdón, diputado Robledo, porque ya no sé cuántos segundos me excedí, pero fueron seguramente más de 30. Muchas gracias.